Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Esta vez les traigo un diseño también fácil de elaborar con cosas que tenemos en casa. El nylon es elástico que es muy fácil de manejar, simplemente tomamos la medida de nuestra muñeca, le dejamos un poquitico más larga, vamos a terminar este proyecto que tengo aquí como para hacer el juego completo. Entonces tomamos la medida de la muñeca, dejamos un poquito más largo para poder hacer el cierre y cortamos. Vamos a hacer dos cortes del mismo tamaño aproximadamente, es para cerrar nuestra manilla. Y vamos a empezar abriendo el gancho, cogiendo la mostacilla. Yo lo que hice fue coger variedad de colores para mezclarlos y los meto como los voy cogiendo. No tiene que ser de una manera exacta, precisamente para quede lo que yo quiero, que es un diseño distinto. Ponemos las mostacillas y dejamos un espacio para poder cerrar el gancho. Cerramos el gancho, cogemos otro y realizamos el mismo proceso. Metemos la mostacilla. Estos ganchitos también tienen diferentes tamaños, son muy novedosos, pueden hacerlo también con el que le sigue, con el ganchito más grandecito. Si quieren la manilla o el collar un poco más grande. Lo que pasa es que así queda como, con estos ganchitos yo siento que queda como disfrazado el diseño. Y solo si lo miras muy detenidamente te das cuenta que son ganchitos. Yo ya traía unos previamente armados, ya que esto pues quita un poquito de tiempo. Entonces tenemos estos ganchitos ya armaditos. Lo que hacemos es coger el nylon y empezar a pasar por el agujero del gancho, todos hacia el mismo lado. De esta manera. Digamos con la mostacilla como mirando hacia nosotros. Teniendo cuidado que no se nos salga por el otro lado del nado. También es un proyecto muy económico y muy fácil de elaborar. Siempre agarrando el otro punto para que no empiecen a salirse los ganchitos. Es porque ya van, va cogiendo como forma la manilla. Es un tema como de creatividad. De innovar, de ponerse algo distinto. Así va quedando nuestro manilla. ¡Gracias! 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 Vamos a meterlo todo para que queden más tupiditas. Queda más llenito, van gustos, la idea es que nos quede cubierta toda la muñeca. Vamos terminando. Siempre teniendo cuidado de que no se salga por el lado contrario. Estos solo necesitan tener un poquito de imaginación y crear, pensar en lo que queremos lucir distinto. Porque son cosas que se consiguen con facilidad en el mercado. Vamos a meterlo. Ya vamos acabando. Ahora ya nos queda más fácil meter el otro pedazo de nylon cuando ya tenemos todo nuestro proyecto armadito. Podemos coger un escalachín o dos para darle más firmeza a la manilla. Lo metemos por la punta del nylon y luego metemos en el otro extremo. Podemos ayudar así, cogemos, como es de fácil manipulación, cogemos así para darle espacio a la otra punta de entrar aquí y atravesar el escalachín. Podemos dejarlo. Podemos dejarlo como de un tamaño en el otro. Cogemos una pinza y apretamos el escalachín. Y cortamos la parte sobrante. Lo pueden dejar bien sea así o meter el otro nylon por el extremo contrario a donde lo habíamos metido inicialmente. En la parte de la cabecita del gancho empezamos a atravesar el nylon por allí para darle más fuerza a la manilla, que no nos quede tan suelta. Repetimos lo mismo que empezamos a hacer con el anterior proceso, pero esta vez por la parte de la cabeza del gancho. Si les queda más fácil hacerlo, el proceso a la vez, pueden hacerlo también. A mí me parece que así es como más fácil ya de manipular después de que está adentro. Aquí ya entras más fácil así. Aquí ya empiezas a ver como más. Más unida la manilla. Como más enredada, pero cuando termina le ves el fin. Empiezas a ver como el arte en ella. Más unida la manilla. Una manilla bastante original. Salida como de lo convencional. Si llega a quedar un gancho por fuera no hay problema porque simplemente soltar el gancho del nylon y volver a empezar porque puede pasar, ¿no? Puede pasar que nos quede por fuera con un ganchito. Miren cómo está aquí, cómo pasó acá. O nos regresamos si ya no hemos metido muchos. Acá todavía me da chance de volver. Se ve enredada, pero no lo es tanto cuando lo están manipulando. Cuando ya está amarrada ya no se van a salir los ganchos. Como tema de manipulación únicamente. Música 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 Música